¿Qué es el retraso y el impago? Tanto el retraso como el impago es un incumplimiento muy grave por parte del empresario, ya que el salario es la contraprestación más importante que tiene nuestro trabajo dentro del contrato. Podemos actuar de dos maneras. Por un lado, una reclamación de cantidad, que tienes un plazo de un año para plantear esta demanda y que conllevaría el 10% de interés de demora. Y por otro lado, si el incumplimiento se considera muy grave, podríamos plantear una extinción del contrato de trabajo, que en el caso de estimarse daría lugar a una indemnización como si fuera un despido improcedente, aunque es muy importante que sepas que hasta que no haya sentencia judicial debes permanecer en tu puesto de trabajo.